El organismo ejecutivo acatará las resoluciones judiciales para el resarcimiento a pobladores del Triángulo Xil, como lo dictaminara este lunes el Tribunal A de Mayor Riesgo, que condenó a 80 años de prisión al exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. Nosotros tocamos ya el tema en el gabinete hoy, precisamente en la mañana, con la ministra de finanzas se levantó el tema, que si aquí detrás de esto iba a venir un resarcimiento que esperamos ver en qué medida va a ser el resarcimiento y los recursos que tenemos que dar, porque recuérdense que aquí no son recursos del gobierno, son recursos de los guatemaltecos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es administrar los recursos de los guatemaltecos, nos tocaría pagar a todos los guatemaltecos con los que cada uno da esos impuestos, quitárselo a alguno de los programas, porque no estaba incluido dentro del presupuesto, va a haber que quitárselos a otros programas y direccionarlos a donde corresponda. El Ministerio de Finanzas Públicas será el encargado de ubicar los fondos para cumplir con la orden judicial y no se descarta que el Programa Nacional de Resarcimiento sea el encargado de realizar las acciones de reparación. Sí, en el programa de resarcimiento, por supuesto, pueden ser incluidos, es decir, ahí hay todavía un programa nacional de resarcimiento que viene desde hace años y obviamente ahí debería de ser incluido, si se hacen falta algunos recursos, ahí deberían de ser trasladados para que ellos se hagan cargo de esto. Ríos Montt fue condenado el viernes como autor intelectual de la muerte de 1.771 personas de la etnia Ixil en el departamento de Quiché, cuando gobernó de facto entre 1982 y 1983. En cámara Vicente Paniagua y Axel López, reportó Douglas Gámez.